Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo encontrar tu iPhone desde otro dispositivo Apple. Si habéis perdido vuestro dispositivo y lo tenéis en Buscar mi iPhone, es decir, teníais esta opción activada, podréis encontrar la localización exacta de dónde está vuestro dispositivo, tanto si os lo han robado, si lo habéis perdido, etc. Esta función sirve tanto para iPhone como para iPad. Bien, lo primero que haremos para buscar nuestro dispositivo será irnos a la aplicación de Buscar, que es esta aplicación. Una vez hayamos entrado, lo que haremos será irnos a Dispositivos y aquí nos saldrán los diferentes dispositivos. Bien, si queréis añadir alguno, le tendréis que dar Más y podréis añadir algún dispositivo. Si no os salen los dispositivos porque lo habéis buscado o lo queréis buscar desde otro iPhone que no sea el vuestro, es decir, que no sea vuestro, que no tenga vuestra cuenta de iCloud, lo que haremos será lo siguiente. Pulsaremos encima de nuestro perfil y abajo del todo pulsaremos sobre Ayudar a un amigo. Aquí lo que haremos será darle a Acceder y una vez hayamos accedido continuaremos con nuestra contraseña y aquí dentro lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Esperaremos hasta que inicie sesión y como veis aquí ya saldrían los dispositivos de vuestro amigo. ¿Qué pasa? Entonces tendréis que iniciar sesión con la cuenta que tengáis dentro del dispositivo perdido. Por ejemplo, yo he entrado con la mía, pero si tuviese otra cuenta entraría con otra cuenta con la que tengo en el dispositivo perdido. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.